Voy a... voy a darle con... WTF? Es mejor soplar, pero yo no quiero ensuciar la casa, amigo. Voy a empezar con brochita, ¿vale? Y esto al lado para que vaya sucionando la mierda, ¿vale? Y... voy a soplar. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. 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 No sé si la cámara lo ha gastando. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 lo como es esto no es de ir va a que vindo a Luciano un firme limpiando con la sintonía de MacGyver de fondo, no tiene precio ahí, ahí, bueno, esta pieza también se puede quitar, ¿vale? esta pieza esta pieza va conectada al tubo como veis, yo no os voy a explicar para qué funciona porque es que no se para o sea, tengo ligera idea para el tema de la imagen y tal pero no sé exactamente cómo funciona ¿vale? esto sí tiramos un poquito hacia atrás ¿vale? sale esta pieza sale este es el tubo de rayos catódicos ¿vale? con esto hay que tener mucho cuidado porque esto va conectado a la corriente con este cable de aquí esto va conectado a la corriente y a lo mejor ahora no me da el calambre pero puede tener algo acumulado de tensión y pegarme un leñazo ahora mismo la tele está desenchufada a la corriente y tal de todas maneras es sabido que esta tele suele acumular mucha corriente mucha corriente ¿vale? así que esto con mucho cuidado mucho respeto mucho cuidado que no se meta mierda por este por estos por esta mierda por estos conectores ni nada ¿vale? aquí lo tenéis tipo anillo del pecho de Iron Man y lo mismo aquí ¿no? intentar pues eso que no se doble ningún pin ni nada ¿vale? de hecho hasta este cable que veis aquí está elevado con un plástico y diréis ¿para qué? pues debido pues a la corriente a la alta corriente que tal pues que no interfiera o haga interferencias con lo que es el el tubo ¿vale? en esto no lo limpiar mucho más esto tiene un montón de mierda esto lo que pasa es que cuando la estamos ajustando hay gente que le quiere tocar lo que es los potenciómetros del color en RGB y tal y le pega le pega el leñazo ¿sabes? por ejemplo aquí tiene uno que es focus un potenciómetro que es focus yo se lo he tocado será para enfocar para la nitidez de la imagen y otro que pone SCRN ese ni idea ni idea ¿vale? y os digo el otro este que está aquí que no le veo el nombre por ningún lado bueno si lo tiene aquí es una numeración que es para lo que os digo ¿no? para para la alineación del RGB bueno esto lo voy a conectar ya espero no haber girado los potenciómetros aunque le estoy dando muy flojo y la brocha tiene los pelitos como aislantes esto de aquí ¿vale? para que no para que aísle no le dé directamente no toque directamente el cable este con el tubo y aquí igual no creo que caiga ninguna mota de polvo por aquí esto es crucial ¿vale? para el funcionamiento de la tele vale ya se la he metido ¿vale? esta parte está muy limpia ¿vale? 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 por suerte la parte de dentro no tiene mucho polvo casi ninguno ¿vale? tiene pero es muy poco ¿vale? y cuando le doy a soplar se va por suerte y me estoy fijando con especial cuidado que no quede ningún pegote gordo ningún roete para que me entendáis de polvo ¿vale? esta parte está correcta está muy limpia está limpia está nueva ¿no? no veo ningún condensador hinchado ninguno ahora la placa se ve dividida en secciones ya os dije ayer por ejemplo esta es aquí pone HO HO o deflection deflection aquí hay una que pone audio esta de aquí esta cajita que veis aquí es la que controla el audio de la de la tal bueno este es el RF ¿vale? aquí está el digamos que esta parte de aquí se encarga este trocito de aquí se encarga de lo que es darle salida a la imagen aquí el euroconector yo estoy analizando lo que veo ¿vale? tampoco os lo repito no es no soy un especialista en componentes electrónicos estoy analizando lo que veo aquí está la salida y además que te lo marca en la placa y con los pocos conocimientos que tengo obviamente ¿no? tampoco voy a decir que no sepa nada y el RF ¿no? el radiofrecuencia marca de Sony por todas partes ¿no? audio power supply hay detrás que es la fuente de transformador ¿vale? de corriente que es donde queda todavía un poquito de polo pero yo ahí no puedo meter la mano no llego la tengo muy gorda y después aquí esta zona de aquí que no sé de qué se encarga no veo etiqueta por ninguna parte audio bueno puede ser una especie de controladora porque por ejemplo los altavoces están conectados ahí atrás cuando lo de audio está aquí bueno a saber ¿vale? al menos te defiende pero eso tío me defiendo porque por eso porque voy observando con cautela me informo lo mínimo ¿vale? lo mínimo que o sea lo mínimo no tiene por qué ser poco ¿vale? pero también hombre siempre puedes un calzado de goma hay gente que se protege las manos con guantes aislantes también se puede hacer lo primero es tener información para protegerte tú ante el tratamiento de cualquier aparato electrónico antes de eso obviamente saber con quién te la estás jugando hombre yo he visto a gente que cada vez que antes de tocar una tele pues le meten un destornillador en la chupona para pero yo eso no lo voy a hacer porque eso no tengo ni idea ¿vale? yo limpio así desde lejos y a correr no lo voy a hacer 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 bueno pues yo creo que esto está ya yo creo que se vendrá un especial mira como la tengo para la edad que tengo no lo voy a hacer vamos a conectar esta placa que quité antes y esta placa para qué yo qué sé esta placa esta placa ni idea a lo mejor algún experto me estará viendo y dirá hostia lo que ha hecho le ha quitado la placa del condensador de flood no lo sé no lo sé lo que se os puedo enseñar amigos si estuvisteis en el directo de ayer que visteis como estaba la tele pues aquí os puedo enseñar imágenes en primicia vale que os parece por este lado esto es lo que os digo que tiene aquí como una especie de pringue pringuchada ahí tenéis pues vale se puede comer aquí totalmente se puede comer aquí esta es la parte de aquí que os enseñé que tiene mucho polo mira veis bueno hay que ver si funciona o no meten una raspberry ¿verdad? aquí en un lateral meten una raspberry dentro y ya pues la conecta yo qué sé de manera interna o como sea como proyecto ¿verdad? de tener una tele dedicada más que hacerte una máquina recreativa o tal pues en ese aspecto ¿no? en ese plan vale voy a conectar la placa esta no sé qué qué placa será que por cierto es Philips es Philips el que ha hecho esta placa a ver si enfoca ahí ahí veis Philips vale como anécdota para que veáis que tú estás compañía todos están compinchados entre ellos y estamos los usuarios y estamos los usuarios con no Philips mejor Sony es mejor Lucky Ball la Nintendo pues internamente esta gente se rinde de nosotros ¿dónde va amiga? espera me pone bien que tiene un enganche por detrás vale bien conecto esta placa bien espero que no me haya quedado nada de polvo en alguna interconexión ni nada conectamos este conector esto lleva un plástico plastiquero como medida de de que no se quite vale y ahora voy a conectar así vale el tubo de imagen es también Philips pues no sabría no aquí pone Sony aquí hay una uno de los plásticos tiene marcado en el plástico Sony Made in Japan esta te lo quiero decir que aquí mira aquí viene donde lo leí yo tío vale esto está ensamblado en aquí en España aquí vale no lo leeréis bien pero fábrica Sony España sociedad anónima Sabino de Arana el número tal Barcelona España vale algunas piezas pues las allí a la fábrica pues llegaría para ensamblarlas vale la pantalla tubo de imagen o sea que esto ha sido ensamblado aquí bueno yo creo que me entendéis ¿no? lo que quiero decir no lo voy a cerrar pues lo mismo hay que ajustar algo lo mismo explota no lo sé vamos a proceder a conectarla vamos a conectar el mismo la Raspberry pero más práctico y más a mano que tengo bueno hola Super Nintendo venga que ya tengo aquí ¿verdad? así en plan tú me entiendes el cable que tengo de la Super Nintendo es un cable LumaSync ¿vale? refúgiate por si acaso dice Nandu ostras que casualidad estaba pensando yo estaba pasando de alfidadora esa igual que es muy buena la alfidadora esa me tengo que comprar ya échate un Sonic Blacksman 2 es muy buena te tengo que comprar filtros bolsitas bolsitas perdón además aspira líquidos también vale mando ¿qué hora es? bueno ¿qué hora es? uh qué tarde ya ¿no? no me había dicho nada cabrones vale me voy a refugiar no tenía esperanza yo digo lo mismo cuando la limpia el pitido el coil wine ese desaparecía pero no vale aquí ha encendido enciendo la consola aquí está la Super Nintendo no sé qué juego tengo precargado ah mira casualmente tengo el el 220 de la última vez vale porque con la Super Nintendo es con lo que la calibré yo os recomendaría cuando vayáis a calibrar un hardware antiguo utilicéis un hardware más o menos de la misma de la misma época ¿no? o algo con lo que toméis eh referencia que sea de la misma época bueno pues yo que sé día si está más o menos calibrada eh habría que echar un poquito hacia la hacia la derecha vale una de las que lo comenté una de las alineaciones que no sé que potencioso sería sería digamos para que me entendáis la de o sea que por arriba es un poquito más estrecha que por abajo a mí me da igual o sea me da igual se puede jugar perfectamente vale tal como está ahora para mí está perfecta aunque veáis que aquí se come un poquito pero yo siempre le dejo un poquito más porque cuando cambiamos de consola de una Super Nintendo una Mega Drive sobre todo en una es que me da miedo tío y me he cagado ya me he cagado un montón Dios la una ya tío te voy a llevar mi tetrino en un camión para que me hagas mantenimiento también claro tío pues eso y esta tela ya os digo lo único la única pega que a lo mejor se puede encontrar es que ya lo dije también ayer estas dos zonas de aquí tiene un poquito distorsionado el color pero eso lo veo yo aquí porque esto es un blanco y esto es un rojo que está diseñado para eso pero no que en un juego no se ve coño que es lo que quería decir y también siempre hay que tomar la perspectiva de que esto es una máquina de hace muchos años esta tele puede tener tranquilamente ¿cuánto tío? 25 años tranquilamente ¿no? 20 años vamos a poner 20 años ¿vale? porque hace 20 años corría el año no que digo yo 25 años tranquilamente puede tener y te diría que 30 pero bueno es que de hace 20 años era el 2001 ¿vale? efectivamente ¿no? ¿qué piensas de matemáticas? ¿cuál me habéis dicho? ¿el Sony Blasma? eso no lo conozco ese juego cargando cargando de los 90 tíos 25 o 30 años puede tener esta tele ¿no viene año? ¿no? 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 hay hay Gracias. Gracias. Y la bomba está aquí arriba. Si no os había dado cuenta … qué guapo, ¿no? Chía Bueno Sí, vámonos ya, vámonos ya Venga Señores, que un placer, ¿vale? Joder Ah, que qué idea hoy de comer Pollo, tío, hoy pollo Voy a... Yo el pollo hoy lo voy a hacer, yo cojo una cebollita picadita la he hecho en la... bueno, primero pongo el pollo por la parte de la piel para que se tueste Lo quito y suelto un poquito de grasa A ver, con esa misma grasa he hecho una cebollita cortada en juliana Le pongo el pollo por la otra cara Voy a cortar unos champiñones laminados Directamente se lo tiro encima Lo sazono, obviamente Corto unas patatitas en rodajas Se lo pongo encima de los champiñones Lo sazono Tapadera Y cuando la patata ya está blandita ¿Vale? Ahí se asa todo en la sartén Cuando la patata ya está blandita ya... Ya está hecho el pollo, ¿vale? Ya lo paro para comer Es lo que voy a comer hoy Mucho limpiar y al final esto no lo limpio Eso ya está Ya está Y Nueva Nueva Pues nada, chicos No sé si estará el amigo Gaber O alguien para hacer el raid Por ahí ¿Qué es un niño, tío? O sea, mi amiga de la piscina Está con un niño Ya os habéis ido, ¿no? A ver si nos manda un saludito No sé si nos manda un saludo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!